¿Por qué no paras de pensar en esa persona? ¿Por qué te viene constantemente a tu cabeza cómo se reía, cómo se entusiasmaba, cómo te hacía vibrar, cómo huele su olor? Muchas veces te da la sensación como que la tienes a esa persona a tu lado, ¿verdad? Bueno, pues para eso vamos a utilizar toda la energía del universo, vamos a contactar con los seres de la luz y entre todos nosotros vamos a darte respuesta a esta súper pregunta de que ¿por qué no logras sacarte a esta persona de tu cabeza? Antes de continuar con el programa déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesita. Necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras. ¿Piensas o sabes que te hicieron brujería o magia? Contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Para eso vamos a utilizar una serie de oráculos. Como ya te vengo diciendo, espero y deseo que te puedas quedar hasta el final del vídeo porque los oráculos te van a dar información complementaria. Así que ahora sí, relájate, si es posible para ti, piensa en esa persona y vamos a comenzar. ¿Por qué no te lo sacas de la cabeza? ¿Por qué no te lo sacas de la cabeza? Vamos a poder ver por qué no te lo sacas de la cabeza a esta persona. Bueno, yo sé que esto que te voy a decir ahora mismo, como nos indica este maravilloso tarot egipcio, es un poco complicado. El 10 de copas nos habla de una felicidad familiar porque aunque la relación con esa persona haya durado una semana, un mes o cuatro días, pero has sentido que esa persona formaba parte de tu familia, que era alguien familiar para ti. Y no te has equivocado. Sí que es verdad que este 10 de copas no nos habla de sentimientos de vidas pasadas. Pero ese sentimiento de familiaridad, como que ya conocías a esta persona, sí que viene aquí. El 10 de copas nos habla de alguien que tenía que entrar en tu vida y que durante un tiempo determinado tiene que ser importante para ti. Este tiempo puede ser toda la vida. Sinceramente, sí. Lo vamos a poder ver ahora en la lectura, pero no es fruto de tu imaginación. No es que desees que este hombre o esta mujer vengan o regresen a tu vida, sino que realmente estaba destinado para ti conocer a esa persona y que pudiera haber algo realmente importante y bonito entre vosotros dos. Porque esta lectura que vamos a realizar ahora mismo es para todas aquellas personas que hayáis tenido una relación con alguien importante. No es esta lectura si estás pensando en un chico que estuvo en el instituto contigo o en el colegio o una chica. No, es para alguien que haya tenido una relación contigo. No para alguien con quien te habría gustado tener una relación. Ese es otro tipo de lectura que seguramente lo podrás encontrar en otro vídeo aquí en este canal, en tu canal Rafael Taro Sevilla. Bueno, el 10 de copas nos habla de felicidad a través del amor, a través de los sentimientos, con una persona importante para ti. El 9 de copas nos vuelve a hablar igual. Ah, qué curioso. A ver, yo como digo siempre, soy muy sincero y solamente te puedo decir lo que veo aquí. Como soy un canalizador, a ver, a lo mejor no tiene nada que ver con las cientos de personas o miles de personas que puedan ver este vídeo. ¿Pero a alguno de vosotros se le ha roto un espejo? ¿A ti se te ha roto un espejo hace poco? ¿O a ti se te rompió un espejo estando con esta persona? Sí que nos avisa al 10 de copas y normalmente el 10 de copas no habla de nada de energía negativa. No, el 10 de copas no habla de energía negativa nunca. A mí nunca me ha hablado el 10 de copas. Todo lo contrario, sentimientos muy positivos. ¿Podría haber una persona con bastante envidia o celos y haya podido hacer algo? Puede ser, puede ser. Y estoy muy extrañado porque normalmente el 10 de copas, repito, nos habla de sentimientos muy positivos, pero... No hablo de magia, pero celos de una persona. Mujer, mira, te voy a describir a la mujer. La mujer más o menos, más o menos, es de piel blanquita, más o menos. No veo una mujer negra, por ejemplo, no la veo. Mujer, la mujer que yo estoy viendo. De piel blanquita, pelo oscuro, pelo largo. El flequillo lo tiene... Es que yo no entiendo de esto. El flequillo lo tiene cortado así, a la altura de las cejas, más o menos. Y el pelo le llega a los hombros también muy cortado, así, muy recortadito. Es una forma así, ¿no? Muy, muy, muy ajustado todo el corte de pelo, ¿no? No veo un pelo así que va creciendo, no, no. Si tiene un corte de pelo muy, muy claro, muy destacado. Destaca mucho el corte de pelo. Le hace que destaque mucho su cara. Cejas negras, ojos rasgados, nariz fina, boca fina, barbilla normal, la cara sí la tiene un poquito alargada. Esa es la mujer que yo estoy viendo aquí. Bueno, vamos a centrarnos. El 10 de copas nos habla de sentimiento amoroso hacia ti. Esta persona, como siempre vengo explicando desde hace ya tanto, tanto tiempo, todo es energía. Si tú piensas en alguien, le va a llegar a esa persona tu pensamiento. Si lo piensas con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mayor fuerza y con mayor intensidad, le llegará a esa persona. Basta con que yo haga este tipo de, bueno, de aclaración aquí en público para que ahora mismo haya alguien en su casa. Paco, Paco, contacta conmigo, Paco. ¿Puede funcionar? ¿Te puedes llamar Paco? Sí. ¿Te puedes llamar Paco? La verdad es que sí. Pero, como siempre digo, si enviáis esa energía con tanta fuerza a una persona, la otra persona pensará con mucha fuerza y te la enviará a ti. Entonces, bueno, a veces puede ser un poco molesto. 10 de copas y 9 de copas nos habla de felicidad hacia ti. Por eso no te lo puedes sacar de la cabeza. Nos indicaba el 10 de copas, aparte de esa mujer un poco rara y por eso hablaba yo de un espejo roto. ¿Tiene algo que ver? Sí. Pero en líneas generales no me han dado más información. Y el 10 de copas, como te estaba diciendo, nos habla de un sentimiento. Sentimientos que quedan pendientes con esa persona. Todavía quedan cosas pendientes entre vosotros dos. Todavía tenéis que vivir aventuras amorosas entre vosotros dos. Está destinado para vosotros que podáis volver a estar juntos para tener una relación. En 9 de copas nos hablaba de esa felicidad también a nivel sexual, a nivel físico. Es bastante importante la atracción que os ejercéis mutuamente. A la otra persona da igual el tiempo que lleve el hijo de ti. Una semana, un mes, un año, tres años. Le sigue pasando exactamente igual. Es una persona que se siente bastante atraída hacia ti. Fíjate que en 9 de copas aquí aparece el símbolo Hank, que es la cruz egipcia. Lo podéis ver como distintivo de mi canal. En mi canal de YouTube podéis ver la cruz egipcia. Y aquello de vosotros que contactáis conmigo, tanto a través de WhatsApp como de Telegram, veréis que yo también tengo esa cruz egipcia de protección. Mira, una velita se ha apagado. Ha absorbido demasiada energía negativa. Repito, no tiene nada que ver las cartas de copas con la negatividad, pero todo ocurre por algo. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Sí, el símbolo de Hank, entre otras cosas, también es un excelente protector. Con mucha fuerza nos hablan aquí de una energía bastante negativa. Pero bueno, ¿qué haya podido interceder esta energía negativa para que tú y tu persona especial no estéis juntos? La respuesta es sí, es un sí gigantesco. También tiene algo que ver con un ritual cerca del mar. No es cerca de un río, no, no. Cerca del mar, un ritual y la luna llena. Es que... Y algo que pasó en la luna llena. Cerca del mar. Bueno, aquí cada uno, aquí debajo, que me ponga, si conectáis, si esto te pasó a ti, si esa noche en especial de luna llena, cerca del mar, estabas con tu persona especial, si a la luz de la luna llena, como le pasa a mucha gente, le pedís deseos, quiero que este amor esté conmigo, que regrese conmigo, o cosas así, parecidas, si es así, por favor, pónmelo en un comentario justo aquí debajo. El ocho de copas, pues nos habla de ese sentimiento amoroso que ya te vengo comentando. Es una maravilla lo que está por vivir entre tú y esta persona a nivel sentimental. El caballero de bastos nos habla que, claro, como tú no paras de pensar en esta persona y esta persona no paras de pensar en ti, lo más normal, como te habla el caballero de bastos, es que os pongáis en contacto. Es lo más normal, ¿eh? Es que os pongáis en contacto. Para poder hablar, hombre, yo creo que la primera vez hablar o la segunda hablar vais a hablar poco. Aquí hay un sentimiento de atracción superpoderoso, aquí hay sentimientos amorosos, bastante fuertes, bastante intensos. Y hay un sentimiento, como ya te vengo diciendo, físico, de querer estar el uno con el otro bastante, bastante fuerte, bastante intenso. Mira lo que te dicen los unicornios. Pide un deseo a las estrellas y espera lo mejor. Es que lo digo siempre, sesiones de tarot en directo, lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, hora de España. Barajos delante de vosotros. La conectividad existe. Muchas veces me adelanto a lo que sale en la baraja. Estaba hablando de un ritual. Y la gente hace rituales para pedir cosas, ¿verdad? Normalmente. Cosas buenas. Normalmente cosas buenas. Bueno, pues este ritual ha salido aquí también reflejado en la carta de los unicornios. Pide un deseo a las estrellas y espera lo mejor. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ver cómo continúa la lectura. Reina de bastos. La reina de bastos puede ser un reflejo tuyo. Sí, y de una persona aquí aparecen las espadas. Bueno, esta no era la intención con la que yo he hecho el vídeo o estoy realizando este programa de tarot para ti. Generalizado. Más bien diría que incluso personalizado. Más bien diría que incluso personalizado. Como puedes comprobar justo aquí en la carta del 8 de copas, que nos habla de un gran amor, pero de un gran amor que lo hemos perdido y tenemos la esperanza de poder volver a recuperarlo. Un gran amor que se marchó y tenemos la esperanza de poder volver a recuperarlo. Fíjate que tenemos justo de la pirámide que tengo aquí de sal. Fíjate que cae un haz de luz sobre el 8 de copas. Que nos habla de tristeza. Nos habla de negatividad. Nos habla de una separación. Nos habla de un trauma. Nos habla incluso de una depresión. Tanto por tu parte o como por la parte de la persona que ya no está en tu vida. Pero fíjate que, repito, esto no me había dado cuenta yo. La luz siempre vence a la oscuridad. Siempre lo digo. La luz siempre vence a la oscuridad. Entonces aquí, de forma muy, muy clara, te está diciendo que cualquier problema oscuro, negativo que ocurrió entre vosotros dos, primero será revelado o desvelado. Como estamos viendo aquí, si hay una reina de bastos, que yo ya lo había visto aquí, y una mujer hizo algo contra vosotros dos, tu madre, la madre de esa persona importante, o una expareja, eso saldrá a la luz. Aquí nos hablan con mucha fuerza que esta reina de bastos, junto a las 10 de espadas, fíjate que este 10 de espadas nos habla de espionaje. Este 10 de espadas nos habla de espionaje. Que aquí hay deseos por parte de una, una, no hablo ni de tres ni cuatro ni cinco, de una persona en concreto, que es lo que sale en esta lectura, con mucha intensidad para que vosotros no estéis juntos. Repito, creo que se puede ver, ¿verdad? El haz de luz tan fuerte que hay sobre el ocho de copas, que en el tarot raider, el ocho de copas, nos habla de mucha tristeza, mucha negatividad. Sin embargo, aquí nos habla de mucha positividad, nos habla de mucha luz. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vemos aquí un emperador. Bueno, estamos viendo aquí un emperador, y estamos viendo aquí al mago. El mago normalmente nos habla de las fuerzas positivas, de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder cambiar el acontecimiento de las cosas, para poder cambiar el curso de la historia, de nuestra historia. Y el emperador, la parte negativa muchas veces del emperador, nos habla de un obstáculo bastante importante. Entonces, con bastante claridad, repito, esta no era mi intención, pero con bastante claridad, estamos viendo que una persona bastante negativa ha hecho todo y lo ha conseguido para poder separarlos. El emperador nos habla también de una energía masculina. Puede ser que alguien en cual a ti te gustaría poder confiar, un padre, un hermano, un amigo, no te haya valorado, o no te haya apoyado, no te haya ayudado como tú esperabas. Puede ser, puede ser. Puede ser. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo aquí es demasiada tristeza. Ahí estamos viendo el rey de oros y la reina de oros. Vale, rey de oros, tu persona especial, reina de oros eres tú. Da igual si eres un chico. Todo el mundo tiene energía masculina y femenina. Entonces, ¿por qué no te puedes sacar a esta persona de la cabeza? Bueno, muchas personas me pondrán un comentario justo aquí debajo. No me lo saco de la cabeza, pero no quiero volver con él o con ella. Vale. Me parece perfecto, pero tengo que decirte una cosita. Si no arreglas las cosas con esta persona en esta vida, en la próxima vida estaréis juntos. Tarde o temprano estaréis juntos. ¿Para qué? Para poder volver a equilibrar esas energías. Que vuestro destino no es ser felices como pareja, pero está para vosotros la posibilidad de poder volver a estar juntos y solucionar ese karma. Y que luego cada uno se vaya por su parte de la mejor manera posible. Eso casi que seguro al 100%. Casi que seguro no. Seguro al 100%. Esa sería la parte pequeñita o la energía pequeñita de esta lectura. Que si es en esta vida y si no es posible en esta vida, será en otra vida cuando volveréis a estar juntos. Para poder solventar ese karma negativo que se haya podido crear. Porque tú te fuiste, bueno, porque tú te viste afectada o afectado por energía de tu padre o de tu madre o de gente muy cercana. Te metieron en la cabeza que esta persona no era la adecuada para ti. O incluso directamente terceras personas influenciaron para que no pudieras estar juntos. A través de tu persona especial le pasó más o menos lo mismo. Se fue con otra persona. Te fuiste tú con otra persona. El motivo que sea. Algunos de vosotros sí me lo vais a poder poner justo aquí debajo. Pero está para vosotros solucionar tantas negatividades. Tantos apuñalamientos por la espalda. Yo espero que no sea literal. Pero tantos apuñalamientos por la espalda de amigos, de familiares. Que han intercedido en esta relación para que no podáis estar juntos. Entonces el emperador nos habla que con mucha fuerza, con mucho ímpetu podéis superar estos problemas. Que no va a ser fácil. Por eso nos habla con tanta fuerza aquí el mago. Tú tienes la habilidad, tú y tu persona especial, pero te estoy hablando a ti. Tú tienes la habilidad para poder solventar este tipo de situaciones. Si el día de mañana te pones en contacto con él o con ella, bueno, pues tendrás la habilidad de poder solucionar un encuentro para poder veros, para poder solucionar ese karma negativo. ¿Qué lo hace tu persona especial y se pone en contacto contigo? Bueno, pues serás tú quien podrás valorar si te conviene o no te conviene quedar con esa persona. El nueve de espadas y el ocho de espadas junto al diez de espadas estamos viendo aquí un triángulo muy negativo. Muy negativo. Parece que esa reina de bastos, sea quien sea, sí logró hacer una... Bueno, logró hacer algo bastante negativo y logró romper vuestra relación. Un distanciamiento ha provocado un distanciamiento importante, por eso el emperador nos habla de bloqueos, pero el emperador nos habla de no solamente de fe, sino de utilizar con mucha fuerza nuestro poder mental para intentar que el corazón o las emociones no nos nublen la cabeza. Utilizar la cabeza. ¿Por qué? Voy a poner ejemplos, ¿eh? ¿Por qué? A lo mejor tu mamá, quieres mucho a tu mamá, pero tu mamá te decía que esa persona no te convenía. A lo mejor no has querido ver que tu mamá ha influenciado de forma directa o indirecta hablando con otras personas para que tú no puedas estar con esa persona. Puede ser, yo hablo directamente a ti, te hablo directamente a ti. Personas que tienen relación contigo, ¿eh? Como me están diciendo, esto te afecta a ti directamente. No nos hablan de él, te afecta a ti directamente. Puede ser una mujer, o normalmente es una mujer, una persona que haya estado con tu persona especial y haya cargado contra ti, porque tú a día de hoy, seguramente, como nos hablan tantas cartas de espadas, notarás que las cosas no te van bien. Te sentirás un poco bloqueada o bloqueado, como que todo te cuesta mucho trabajo para poder seguir hacia adelante. Y las cosas que tú esperas conseguir terminan, se estancan, no llegan, ¿verdad? Bueno, no te preocupes que luego va a haber una resurrección, literalmente hablando de esa energía positiva que estaba para ti. Pero sí que efectivamente aparecen aquí terceras personas que han interferido mucho para que vosotros no estéis juntos. Otra cosita, si alguno de vosotros tenéis picazón, picazón, sí, sí, pica mucho las manos, te pica mucho los brazos, no sabes qué te pasa, no te hacen nada. Has ido al doctor, no te hacen nada, pero bueno, te pica, te pica. Es uno de los síntomas de cuando alguien nos hace algo. Ese es uno de los síntomas, ¿eh? De cuando alguien nos ha hecho algo. Bueno, es una alarma, es una alarma. Vamos a ver qué te dice el oráculo salador de las hadas. Despierta tu verdadero ser. Oh, yo he hablado anteriormente de una resurrección, ¿verdad? He hablado de una resurrección. ¿Que tú eres una persona muy intuitiva? Pues sí, eres una persona muy intuitiva. ¿Puede resucitar vuestra relación? La verdad es que sí, no lo veo a corto plazo. Por lo menos en esta tirada generalizada, no lo veo a corto plazo. Si tienes algún tipo de duda, te pones en contacto conmigo para una lectura privada. Pero aquí las copas nos hablaban de sentimientos amorosos hacia vosotros. Que es verdad que tenéis una conectividad física importante, sí. Pero nos hablan de una unión amorosa, pasional. No es solamente que te eche de menos tu persona porque quiere volver a acostarse contigo. No, no es eso, no es eso. Realmente tienes sentimientos hacia ti, pero vemos aquí unos problemas muy, muy importantes. Puede que tú cometieras un error, no actuases bien, no trataras bien a esta persona, haya un arrepentimiento, no sabes cómo poder solventar estas situaciones, no sabes cómo poder sanar estas situaciones. Si fue tu persona especial quien actúa así, le ocurre exactamente igual. No, no, no sabe cómo solventar este tipo de situaciones, no sabe cómo arreglarlo. Bueno, pues este es el motivo por el cual no consigues sacarte de la cabeza a tu persona. Quedan muchas cosas pendientes entre vosotros. Lo primero, sobre todo, sanar esas heridas tan negativas. Sanar esos problemas tan negativos. Entonces, aquella persona o personas que hayan podido interceder para estropear vuestra relación, como ya he dicho anteriormente, habrá una resurrección, una revelación bastante importante. Revelación importante. Sabrás quiénes fueron. Resurrección está para vosotros mínimo volver a contactar, mínimo volver a hablar el uno con el otro para retomar el contacto. Mínimo para retomar el contacto. Aunque mientras más veces contactéis, quedas hoy para tomarte un cafecito, mañana te tomas otro. Por ejemplo, al tercer día, al tercer día ya estáis juntos. Si no antes, ya estáis juntos íntimamente. Bueno, vamos a ver el oráculo de las vidas pasadas. ¿Qué es lo que te dice por aquí? El oráculo de las vidas pasadas. ¿Qué es lo que te dice por aquí? Encarcelamiento o esclavitud. Es un sentimiento negativo, cármico, muy fuerte. Ahora sí que nos hablan con mucha fuerza que viene de vidas anteriores, donde habéis tenido relaciones muy parecidas a las que habéis tenido en esta vida. Da igual si lleváis un mes separado, un año o tres. Da exactamente igual. Si tú quieres, puedes hacer algo. Si tú quieres esperar que esta persona se ponga en contacto contigo, lo puedes hacer. Y si no, la tercera opción. No quiero hacer nada. Esta relación se terminó, ya está. Chao. Lejos de mí. Bueno, pues lejos de ti. Pero efectivamente el encarcelamiento o esclavitud es así como muchas veces os sentís. Estoy pensando constantemente en esta persona. Me siento encarcelado, demasiado unido a ese hombre o esa mujer. Bueno, estos son algunos de los aspectos por los cuales tú sigues pensando en esa persona y no te lo puedes sacar de la cabeza. Repito, para una lectura personal te pones en contacto conmigo. Bueno, espero que te haya podido gustar esta lectura. Si es así, déjame tu like, suscríbete al canal y espero poder volver a verte aquí, en tu casa, Rafael Taro Sevilla. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Gracias por ver el video.